Para el diputado cozumeleño priista Carlos Hernández Blanco Morena, sencillamente a nueve meses de haber llegado al poder, no ha hecho las grandes transformaciones que se esperaban de este partido político y su gobernante, Andrés Manuel López Obrador, señaló que por ello el PRI se espera que sea gigante en próximos años y en procesos selectivos como el del 2021 o el 2022 y que pueda generar con ello un regreso al poder. Es una, no sé que se esté yendo mucha gente, pero bueno, los que al final así lo decidan, pues es una depuración normal. Yo creo que somos más los buenos que los malos y aquí estamos trabajando y sin duda alguna tenemos una enorme responsabilidad por seguir en esta legislatura, representando los intereses de todos aquellos que nos confiaron su voto. Una vez vendrá el cambio de la dirigencia estatal, de las dirigencias municipales, hay que participar en ellas, hay que apostar a que el partido vaya renovándose sin duda alguna para que podamos enfrentar el rumbo al 2021. Sin duda alguna yo creo que hoy la gente ha visto que la cuarta transformación no lo ha sido tal, ha habido para abajo, no ha habido los cambios. Yo no veo que haya bajado la gasolina, no veo que haya bajado la energía eléctrica, nos hemos quedado en pura demagogia y bueno, sin duda alguna yo creo que hoy el PRI todavía tiene una relativa, sin duda alguna tiene que hacer una depuración adecuada. El legislador PRIista sostuvo que el partido al que pertenece, es decir al PRI, aún tiene mucha gente valiosa que puede hacer un papel importante en procesos selectivos y aquellos que se van del tricolor es una situación normal de depuración. Depuración Depuración